¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este canal te hemos presentado diferentes testimonios de algunos empleados que revelaron secretos ocultos de los lugares donde trabajaron. Hace unos días, Facebook, WhatsApp e Instagram sufrieron una de las caídas más grandes de la historia y el dueño de la compañía, Mark Zuckerberg, pidió perdón y restableció el servicio 7 horas después de haber afectado a miles de millones de personas. Hasta ahora, se sabe que el apagón fue debido a los cambios de configuración realizados en diferentes routers que coordinaban el tráfico de red entre los centros de datos. Sin embargo, esto fue la gota que derramó el vaso, ya que días antes, una exemplada de Facebook reveló información sobre cómo funciona el gigante de las redes sociales durante el tiempo que estuvo trabajando. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar algunos de los secretos revelados por esta ex trabajadora de Facebook. Yo soy Erwin Bravo y no te olvides apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Ahora comencemos. Todo ocurrió a principios de octubre del año 2021, cuando Frances Haugen, una exemplada de Facebook, reveló diferentes datos en la subcomisión del Senado, esto en los Estados Unidos, afirmando que las decisiones que toma Facebook son devastadoras y aterradoras. Frances, una científica de datos de 37 años de edad, originaria de Iowa, que anteriormente trabajó para algunas empresas como Google o Pinterest, aseguró que laborar en Facebook era sustancialmente peor que todo lo que ella había visto. La exemplada filtró enormes cantidades de archivos de investigaciones internas, que detallaban como Facebook sabía que sus sitios eran potencialmente dañinos para la salud mental de los jóvenes. Según extractos de los testimonios filtrados a diferentes medios de comunicación y redes sociales, la exemplada acusaba a Facebook, una empresa de más de un billón de dólares, a anteponer sus intereses a la seguridad de los usuarios, incluida la de los más pequeños. Frances Haugen, la ex trabajadora, reveló una verdad aterradora, y es que casi nadie afuera de Facebook sabe lo que realmente sucede dentro de Facebook. Por lo que Frances Haugen explicó que la empresa ocultó información vital al público, al gobierno, a sus accionistas y a diferentes autoridades en todo el mundo. En su testimonio en el capitorio, la ex trabajadora abocaba por una regulación a esta empresa que forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Los legisladores de este país llevan años amenazando con regular el negocio de Facebook y algunas otras plataformas de redes sociales para hacer frente a las críticas de los gigantes tecnológicos al evadir la privacidad, distribuyendo en ocasiones desinformación y perjudicar el bienestar de los más jóvenes. Algo que tienes que saber es que los directivos de Facebook saben que las plataformas de la empresa, como lo es Instagram, WhatsApp y Messenger, además de la propia red social, son en muchos casos nocivas para los usuarios y especialmente tóxico para los adolescentes. Según los informes de la ex colaboradora, la red social Instagram agrava los problemas que una de cada tres chicas tiene respecto a su imagen corporal. Otra revelación es que con los cambios en el algoritmo de Instagram llevados a cabo en el año 2018, bajo el pretexto de mejorar, tuvieron un resultado opuesto y convirtieron a la red social en un entorno más negativo, promoviendo contenidos que animen a la confrontación y a la discusión. Asimismo, basándose en la observación de los datos, se puede ver el uso problemático y la adicción a la plataforma, así como algunos problemas de autorregulación en los más pequeños, ya que actualmente el límite oficial para unirse a Facebook es de tan solo 13 años. Facebook sabe que hay contenido que provoca reacción extrema en los usuarios, por lo que tienen mayores probabilidades de darle clic, hacer un comentario o ser compartido, lo que no necesariamente beneficia al usuario, sino que prioriza las pequeñas dosis de dopamina entre los usuarios para que a su vez produzcan más contenido. Por otra parte, varios directivos de Facebook salieron a desacreditar a la trabajadora, ya que tras sus declaraciones, negaron que las cosas en la empresa ocurrieran de la forma que ella las había descrito. En un comunicado, una de las directoras de comunicación política de Facebook, conocida como Lena Peach, explicó que la empresa no estaba de acuerdo con las declaraciones de la extrabajadora y buscaban desacreditar su versión al apuntar que la informante solo había trabajado en Facebook durante dos años. A través de Twitter, el director de comunicación de política de la empresa, Andy Stone, señaló que la ex empleada no trabajó en cuestiones de seguridad infantil, ni en Instagram, ni en investigaciones sobre estos temas, y que por lo tanto, no tenía conocimiento directo con lo que estaba pasando. Además de algunas otras acusaciones que había hecho de Facebook. Como dato extra y curioso, te quiero mencionar que la nueva portada de la famosa revista Time ya salió al mercado, y en esta se muestra un mensaje que dice eliminar o cancelar a Mark Zuckerberg. Esta exige a Facebook y a Silicon Valley de adoptar tecnología impulsada por seres humanos en lugar de utilizar algoritmos adictivos y peligrosos. Según los antecedentes de esta famosa revista, siempre ha tenido dotes proféticos, y es un importante referente de lo que nunca debemos perder de vista en la actualidad, al advertirnos lo importante que son las marcas tecnológicas en nuestras vidas. De ahí, que algunos testimonios como los ofrecidos por la ex empleada Francis Haugen sean cruciales para poder dimensionar el impacto de una red social con el volumen de Facebook. Por último, Facebook siempre se ha opuesto con fuerza a la indagación de sus prácticas y a su impacto, pero esta solo es una de las series de crisis que han venido golpeando al gigante de Silicon Valley en los últimos años. Ya sabes que también nos puedes seguir a través de mi canal secundario Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia. El enlace, como siempre, te lo voy a dejar en la descripción. Sin duda alguna, Facebook es uno de los gigantes tecnológicos en la actualidad y el hecho de una caída de la dimensión sufrida hace algunos días nos hace consciente de lo tan presente que esas redes sociales están presentes en nuestras vidas. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los secretos revelados por la empleada de Facebook? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el siguiente video. Nos vemos muy pronto con un video nuevo. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. ¡Gracias!